Chivas acaba de lanzar una mega oferta para todos los seguidores del fútbol que desean ver el Clásico Nacional ante América y no cuentan con Chivas TV. El rebaño está echando la casa por la ventana y ahora sí pone al alcance de todos el juego más esperado del torneo. A través de su cuenta de Twitter y con una imagen en donde destaca la frase Todos a ver el Clásico, pusieron en preventa el duelo ante América por solo 50 pesos. Guadalajara aclara que esta promoción solo es valida hasta el 17 de febrero, un día antes del gran juego. Si eres Chivas hermano o águila corre a contratar el juego.